Y el día de hoy, pues sí, ahora sí, preséntate, brother. José Luis del Río, la cámara. Hola, buenos días. Y atrás el Dani ya aparece, escolta aquí. ¿Qué nos está haciendo por acá? Pues de vacaciones. ¿De dónde es usted? De Puerto Vallarta, Jalisco. Sí, desde Puerto Vallarta. ¿Y hace cuánto tiempo cómo llegó a este mercado del norte? Pues por referencias. ¿Y qué tal le ha parecido el mercado? No, pues muy bien, ¿verdad? Pues de alguna manera aquí está la gente, siempre viene a comprar aquí, porque pues son buenos precios y además pues por el pescado, ¿no? Es el que tradicional mercado del pescado, ¿no? Los señores aquí del mercado han mantenido sus precios en una forma estable para no perjudicar a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, usted como marchante, vamos a decirlo así, usted que también viene de turismo aquí a Tuxtla Gutiérrez, que viene desde Puerto Vallarta, pues invitar a la gente de Chiapas que vaya a sus mercados. Claro, ¿no? Pues es que lo tradicional son los mercados y aquí pues yo tengo entendido, Tuxtla tiene muy buena reputación en ese sentido, desde cuando cambiaron un mercado al centro para seguir trabajando, los señores locatarios y todo, pues son gente que pertenece a algún gremio, pero que sí son solidarios con la población porque de ella vive, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo me llamo Rogelio Hernández, a sus órdenes. Don Rogelio, pues muchísimas gracias y pues vamos a continuar en esto del marchante. Vean nomás, qué chulada. Si a mí algo de lo que me encanta de los mercados, a salirte, pues, Dani. Son estas cosas, miren nada más, todo el colorío que tienen y sobre todo, pues que es producto meramente chiapaneco, que traen aquí los productores de la central de Abastos. Y de repente vemos algo tan tradicional en Chiapas, que son los puestos de queso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Rubí. Rubí, mi queridísima Rubí. ¿Qué podemos encontrar en tu puesto? Bueno, productos lácteos de la región, quesillo, queso panela, queso manchego, queso crema. Pues de varias regiones, de Villaflores, de Sintalapa, Pijijiapan. ¿Hay alguna diferencia entre el queso o el quesillo de esta región? Pues es que es el más rico. Sí, ¿verdad? Yo digo que, por ejemplo, puede ser que el de Pijijiapan sea un poquito más saladito que el de Villaflores, o no sé. Pues anteriormente sí, sí se sentía como que la costa era más cremoso, pero ya ahora las regiones de Villaflores ya están haciendo un quesillo ya muy similar en calidad al que se hacía en la costa. ¿Ha habido gente que te llega y te dice, quiero queso de la frailesca o quiero queso de la costa? Sí, sí, siempre viene. O sea, cada gente tiene su clientela de la costa o de Villaflores. ¿Qué otros quesos tienes y más o menos los costos, Rubí, por favor? Por ejemplo, el queso panela, que es este, está 80, tenemos queso asadero, está 45. ¿Por qué queso asadero? Porque este sirve para asar con las carnes. Ah, es como manchego. Ajá, se gratina, ajá, es para asar. Aquí podemos encontrar de todo en este mercado del norte, ¿no es así, Rubí? Sí, de todo, y limpio, y rico, y fresco. Y sobre todo con el estacionamiento muy práctico, ¿no? Para la gente del norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, norte, oriente, y yo creo que para todo Tuxtla, ¿no? A final de cuentas, aquí en este mercado podemos encontrar los mejores mariscos, los mejores productos del mar frescos. Y bueno, pues en ese paso, pues te echas una vuelta, si quieres tu ensalada de camarón, pues compras tu camarón, te vienes a comprar tu verdurita, o si quieres algo, pues para tu carne, para como gratinar, pues también aquí lo puedes hacer. Sí, también, de todo. ¿En qué local y de qué horas a qué horas estás, Rubí? Estamos de cita 3, este local 190 y 210, para cuando gusten venir. Pues muchísimas gracias, aquí está Rubí, la van a encontrar, muchísimas gracias. Y ahorita, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde puedo ir a comer algo sabroso o desayunar? Este, en el penúltimo pasillo, ahí está la cocina de Doña Iglaín, ahí, cocina rico, de Doña Iglaín. De Iglaín. Pues vamos a buscar a Doña Iglaín, muchísimas gracias, Rubí. Y aquí está Salchichonería Queso In. Ahí está, Salchichonería Queso In. Y esa es la otra muchacha que no quiso salir, que nos está dando la espalda. Saluda, y adiós, ya nos vamos. Adiós. Ahí está.